Vamos a estar leyendo Walter, así que tenételos muy preparados, porque ya estamos aquí con nuestra segunda invitada del día de hoy, Nina Karam, nuestra asesora de imagen. Que la vemos y le decimos, Nina, ¿cómo estamos con Clara? Están divinas, no bellas. Hoy se han venido las dos aparte en composés y con colores neutros. Sí, sin saber, porque no es que nos mandamos mensajes. No nos ponemos, no se ponen de acuerdo. No, sucede. Sí, sucede. Bueno, vamos a retomar, Nina, un tema que veníamos hablando desde la vez pasada, donde habíamos hecho hincapié en los accesorios, pero prestando mucha atención a los colores de esos accesorios y cómo iban con nuestro tipo de piel, nuestro rostro. Exactamente, como para traer un poquito, por si no lo vieron, los accesorios los usamos, hay formas de usarlo, pero tienen que ver con la colorimetría de nuestra piel. Hay dos grandes grupos, que son las pieles cálidas y las pieles frías. Esto fue un tema que después hubo mucha consulta, les aviso, porque invité a la gente en su casa que se mirara a las venas. Sí, azul o verde. Exactamente. Yo soy verde, creo. Sos verde y sos piel cálida, re. En su mayoría, si son pieles cálidas, esto está bueno saberlo. Hoy vamos a hablar del uso del color, cómo usar los colores. A veces nos cuesta mucho imaginarnos. Sí, o con mucho prejuicio quizás decir, ay, esto irá a combinar, viste que no sabes con qué usarlo. El puntapié siempre es saber qué colorimetría tengo, dentro de qué grupo entro. Si yo ya sé que soy piel cálida, lo voy a googlear y voy a buscar cuáles son los colores que entran en esa gama, pero generalmente son los tonos tierra, los verdes, los azules. Claro, yo creo que soy un tono de piel bien. Vos sos cálida y ella también es cálida, pero vos sos otoño por tu color de pelo y ella es primavera. Dentro de cada grupo hay subgrupos. Segmenta, claro. Pero bueno, como es un tema que a veces empieza a confundir, el tono del pelo sí interviene mucho. Clara va a usar tonos un poco más fuertes y nosotros vamos a usar colores más apagados. Pero bueno, el uso del color, ¿cómo lo podemos ir incorporando de a poco? Porque también hay gente que no se anima, hay gente que no sabe que no existe ninguna prohibición con respecto al color. Yo puedo usar todos los colores que quiera, pero sí hay ciertas formas de usarlo para que me vea siempre favorecida. Y no te va a gustar tanto maquillaje. Veamos en las imágenes recién y algunas de las máximas son, por ejemplo, los tonos neutros, que son todos los beige, natural, el blanco, el negro. El gris también es un tono neutro. Todos los tonos neutros entre sí siempre van a combinar. Perfecto. Si yo quiero poner algo en esa escala, como en la primera foto, que tengo tres tonos distintos, van a quedar perfectos a la hora de armar un outfit. ¿Hasta cuántos tonos es lo recomendable encontrar en un look? Yo tengo una regla, pero es mía, que son tres, máximo cuatro colores dentro de un mismo outfit. Para que se vea ordenado, para que se vea correcto. Pero en la misma gama de colores. No, en general. Si yo me voy a vestir, trato de que no sean más de tres colores. Ok. Y a veces incluyo accesorios, a veces no, por eso digo tres o cuatro. O por ejemplo, el jean, no lo cuento como un color. Como neutro. Es como un neutro. Ajá. Pero un máximo de tres colores sería lo ideal. Si no, como mucha información. Es mucho, se distorsiona. Después en la foto dos, por ejemplo, están los tonos neutros, también blanco y negro. Después puedo vestirme de forma monocromática. Vestirse de forma monocromática es de un mismo color. Ajá. Toda del mismo color, en tonos neutros puede ser, o un tono bien llamativo. Y agregarle el color. ¿Cuántas monocromática? Yo estoy totalmente monocromática. Ajá. Y agregarle color solo a los accesorios. Eso puede ser, si no me animo a usar color en la ropa, que es algo que a mí me pasa. Sí. En mi estilo yo me he visto de neutros, pero le agrego a veces color a los accesorios. Claro, claro. Esta es una forma de arriesgarnos y quedar siempre bien. Claro. Porque si no, no está bien, la dejas en el auto. Exactamente. A ver la otra, si hay otra, hay otra flequita creo. A ver, podemos pasar a la próxima. En la foto al medio viste que esa tiene un monocromático muy fuerte en color también. Claro, está buenísimo. Después, donde vamos a agregar color, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a llamar la atención. Donde yo agrego color, va a dirigirse la atención del espectador. Claro, claro. O sea que tengo que intentar agregar color en las zonas en las que yo me siento cómoda, con las que me gusta, las que quiero mostrar. Y también voy a agregar color en la parte superior que esté dentro de mi grupo de colores que me favorecen. Claro, lo que va cerquita de la cara tiene que ser dentro de mi colorimetría. Perfecto. Sí, sí, las pieles cálidas, por ejemplo, en la tercera foto que tiene un suéter rojo. Me encanta, lo elijo ese. Ese es divino. Y mira cómo juega con el sombrero. Exactamente. Juega con el color, ella resalta muchísimo el rostro, también tiene los labios rojos y lo baja con un neutro que es el jean y quizá un calzado más urbano. Y en la foto del medio que agregó color en la parte inferior. Ahí sí podemos jugar, ahí no nos interesa mucho nuestra colorimetría porque no está cerca del rostro, entonces no nos va a afectar un color. Un poquito más con la parte de abajo. Exacto. No sé si les ha pasado alguna vez que se visten de un color, se visten con una prenda que les gusta pero que no las convence y no saben por qué es que no, no les queda bien y muchas veces tiene que ver con el color. Bueno, claro. Y sabes con qué también cuando vas a un local de ropa a comprarte ropa, la iluminación de los vestidores. Cien por ciento. Y el espejo tienen todo lo malo que está en un lugar. Cien por ciento. ¿Viste que te cambia la luz del vestidor? Ay, es re importante. Es muy importante el tema de la luz porque también le cambia el color, bueno, le cambia el color a la prenda y también nos genera sombras que hace que no nos podamos ver. Por ejemplo, me ha pasado mi probarme algo que sea en un tono gris y los grises en mi tono de piel me van a pagar muchísimo. Voy a tener que maquillar, me voy a tener que usar accesorios para poder levantarlo. Por eso digo que no es prohibitivo, no es que yo no pueda usar un tono frío. Lo puedo usar pero lo tengo que compensar. Pero cuando estoy en un local, si la luz no es buena, me voy a ver demacrada, como la luz de los ascensores que es espantosa. Ay, por Dios, qué espantosa. Pero bueno, en los locales hay un estudio que se hace y quienes pueden lo hacen, de ver cómo ubicar la luz para que también puedas ver el tono de las prendas reales. Claro, y cómo quedan. Nina, escuchaba también sobre el tema de la combinación, hablabas en la primera foto de combinar los colores. Por ejemplo, si te pones la parte de arriba de un color, neutro un jean, y la parte de abajo del mismo color que la parte de arriba, como que acortás, no te lo recomiendan. ¿Es tan así eso? En verdad, hay todos pequeñas cosas que hay que saber. Depende de qué tipo de calzado sea el que yo me estoy poniendo. Depende del tipo del pantalón. Esto también lo traemos para poder charlarlo más adelante con el tema de los pantalones. ¿Qué pantalón puedo usar según mi tipo de cuerpo? En verdad, yo puedo usar todos los pantalones. En lo que vamos a cambiar es con qué lo voy a usar para que no me acorte la figura. Yo puedo usar el mismo color en la parte superior y en el calzado, y el calzado en la medida lo posible abierto, de tira fina, un zapato en punta. Eso va a ayudar a que me estilice y no me acorte la figura. Claro, total. Después había una plaquita más de color, creo que queda la última, con los colores. Y acá hay un shock de color. Jugados. Jugados todos. Pero en verdad está bueno saber algo. Los colores cálidos entre sí, si a ustedes después les interesa el tema y lo pueden googlear, tonos cálidos. Entre sí van a combinar todos. Los colores fríos, como en la segunda foto, combinan entre sí todos. También el celeste y el azul, el naranja con un amarillo también va a combinar. Pero si yo quiero combinar de estos dos, tendría que buscar un tono frío y un tono cálido que esté en la rueda cromática contraria. Y lo voy a decir como para que la gente en la casa lo entiende. Un celeste y un naranja quedan muy bien. Mirá, qué bonito. Como en la foto primera. Muy bueno. Hay un verde con algunos tonos verdes. Obviamente que hay que ir sacándole quizás la saturación. Puede ser un verde militar, pero va a quedar muy bien con un terracota. Ajá, mira. Y en la tercera foto que hay estampa y color. Muchas veces me preguntan, ¿puedo vestirme con color y estampa? Siempre se puede. Sí, lo ideal es buscar que un color de la estampa combine con el pantalón. Claro, mirá, que en este caso está presente el verde militar. En la tercera foto. Me encantan, bueno. Esos tres looks me encantan. Esos tres looks son jugados, quedan muy bien. Hay que empezar a amigarse con el color. O muchas veces el punto de partida a la hora de vestirnos que sea el color. A veces decimos, tengo un suéter amarillo y ¿con qué me lo puedo poner? Bueno, voy a buscar quizás un pantalón tostado. Va a quedar muy bien. El tostado va a ser un neutro y el color lo voy a agregar arriba. Ahí nos decía la productora, María Mora, que le damos la bienvenida al vuelo que nos estamos yendo a Chile. Está por primera vez acá haciendo la producción y vamos bastante bien porque es la organizadora de todo esto. Genia. Nos dice el barbijo que hay que combinarlo ahora también. Ah, qué tema del barbijo. Claro, porque viste que tenés el barbijo, pero el barbijo no me va. No, te ponés en línea y decís que este barbijo es feo. Bueno, te maquillás. O no, te maquillás con el barbijo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vienen los barbijos transparentes que ya vienen desde siempre, o sea, por un tema de inclusión que se usaron un montón. Pero el barbijo lo tenemos que haber hablado en el tema de accesorios, que es un accesorio. Un accesorio. Vienen hasta para colgar el barbijo. Claro, las cadenitas, cadenas. Yo acá lo tengo, sin querer queriendo, lo tengo este de acá que está bueno primero porque lo tenés todo el tiempo. Entonces, automáticamente, pero también vamos a buscar algo que esté de moda, digamos. Y bueno, yo lo que sugiero con el uso del barbijo, que lo tenemos que usar sí o sí, tratar de tener en tonos neutros. Siempre voy a hablar de los tonos neutros. Que el color ustedes se los den a otras cosas. La estampa se la den a la prenda que les gusta y que sepan siempre que donde pongo estampa y donde pongo color, voy a llamar la atención del que me están observando. O sea, que tengo que tratar de usar en la zona en la que me siento más cómoda. Perfecto. Si no me gusta mostrar mucho mis piernas o me siento incómoda con esa parte, lo ideal es agregar estampa en la parte superior. Ahora, si te querés levantar a alguien, te pintas la boca de ropa, te pasas a insinuar. Ciertamente, ciertamente. Y también algo más, donde muestro piel, siempre voy a llamar la atención al espectador, a la visión del espectador. Entonces, yo tengo que tratar, si me gustan mucho mis piernas y no me gustan mis brazos, y bueno, voy a usar short, voy a usar vestidos cortos y voy a mostrar la piel que tengo que es donde me gusta. Ahí también, para levantar a alguien, mostrá piel donde querés que te vayan a ver. Donde querés que pongan el zoom. Nina, y te quería preguntar, ¿hay colores que sean como enemigos? Que podríamos decir, estos jamás se tienen que encontrar en un rato. En verdad, no, porque depende de la colorimetría de tu piel. Pero hay tonos muy pálidos, que muchas veces, que ahora se van a empezar a usar mucho cerca de la primavera, ya lo voy anticipando, los pasteles se vienen muy muy fuerte y su combinación entre sí, lila con rosa, esto se usó hace muchos años, para quienes son más grandes lo saben. Y esos tonos muy pálidos en personas que tienen la piel pálida y no los favorecen. No es recomendable. El amarillo patito bebé ese queda muy mal en casi todas las pieles. Hablabas del tema de la piel, pero si querés lo seguimos tocando después. Ahora que llega el frío, que nos tenemos que broncear, el autobronceado no queda muy bueno en invierno. Pero si querés enseguida. Queda como medio truchi. Sí, medio naranja, viste. Queda como que hay que... Con este todo el zapallo de la cocina. Para mí hay que limitarlo, hay que limitarlo, porque uno no se da cuenta y de repente está muy naranja y se ve raro. En el contraste de, sobre todo, nuestro paisaje mendocino, que es tan seco y tan... Nos vemos muy naranjas. No, recomendaría usar poco, no dejar de usarlo porque siempre es lindo tener un poco de color con el bronceante, pero con el autobronceador, pero poco, poco. Pero más naturales. Claro. No abusar. Perfecto. Bueno, cualquier consulta, duda que quede, ustedes siempre tienen a disposición el Instagram de Nina, arroba nina.caram, porque me imagino que llegan después algunas preguntitas. Llegan el otro día con el tema de los accesorios. Ajá. Llegaron mucho, pero como toda la vida usé. Pero si ya nos contás, ¿qué te pregunta la gente? Listo, me encantó. Dale, me encantó. Vamos a ir perfecto.